Dos y veintiséis minutos de la tarde en Medellín se lleva a cabo una de las ferias más grandes del mundo de tatuaje. Decenas de personas comenzaron a visitar un sitio donde aseguran los organizadores se podrá apreciar arte en la piel. Ella es María José Cristerna, más conocida como la mujer vampiro. A sus catorce años se hizo el primer piercing. Desde allí inicia un proceso de transformación del cuerpo que aún no termina. Yo ya ahorita estoy a punto de meter mi nuevo récord a Guinness, como el 100% del cuerpo tatuado, tengo tatuados los ojos ya también. O sea, tengo más modificaciones, muchísimas más, 70 modificaciones aproximadamente. Es abogada y madre de cuatro hijos. Afirma que su modo de expresión es el arte plasmado en su cuerpo, el que considera un símbolo de la libertad de expresión. Yo pregono la tolerancia, yo soy en primera persona lo digo, por eso es mi transformación y mi cambio. Es una revolución precisamente porque la gente tiene que cambiar de pensamiento. Doy pláticas, obviamente, de bullying porque es un problema que está gravísimo en México y en todo el mundo. Esta mexicana está en Medellín participando en Expo Tatuajes, la feria que convoca gente de todas partes del mundo que ven a esta actividad no como un tabú, sino como arte. Para ellos, la piel es su mejor lienzo. Los últimos años han ayudado mucho y ha influido mucho los medios, los programas de tatuajes, los futbolistas, las modelos, todo eso ayuda que eso incremente al público. Hay gente que se tatúa por gusto, otros por moda. La impactante imagen de María José es solo una muestra de una comunidad que vive y siente la vida de una forma distinta, una vida que se transforma a diario. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.